generamos un nuevo proyecto archivo nuevo proyecto vamos a utilizar el pincel pintamos y vamos a cargar y vamos a cargar cargar pinceles la alternativa es excepción la alternativa ejercicio experto pinceles de humo vamos a insertar cada uno de ellos vamos por los brushes con menor tamaño son los humos que se pueden determinar su utilización muy pero muy creativa correcto seguimos insertando son varios modelos que podemos vamos a trabajar de esta forma bueno tenemos muchas opciones para que puedan mostrar creatividad de esta forma la